Me alegro de verle. Mi amigo, el profesor Figg, habla muy bien de usted y de su ingenio. No me dio detalles, pero mencionó que había rastreado un libro difícil de conseguir. Me preguntaba si podría llevar a cabo una investigación en mi nombre. ¿Cómo no, señor Ollivander? Parece mi especialidad. Maravilloso. Hará cosa de un siglo. Una varita de manzano con núcleo de ala de hada desapareció de esta tienda. Mi tía abuela sospechaba de un alumno llamado Richard Jackdow. El muchacho trabajó aquí de ayudante y de repente desapareció. ¿Richard Jackdow? Así se llamaba. Tengo entendido que frecuentaba la lechucería de Hogwarts. Por supuesto, hemos mirado ahí, pero no había varita. Vimos con unas estatuas similares a unas grajillas. Tengo la seguridad de que son pistas, pero no sé a dónde llevan. La última vez lo oyeron presumiendo alegremente sobre unas páginas con un mapa que había robado a Pips. Como supondrá, el poltergeist no fue de ayuda. Podría seguir buscando en la lechucería. Podría ser, pero me temo que al director no le agrada que un viejo fabricante de varitas merodee por aquí. No se le puede culpar por eso. Además, ya he buscado durante demasiado tiempo unos ojos nuevos y una mente brillante como la tuya sin duda resolverán este misterio. ¿Qué tiene de especial esa varita? Oh, sí. Es tremendamente especial, pero no del modo que piensas. No concede poderes especiales al lanzador. No, nada parecido. Pero saber de su regreso aliviará el corazón y la mente de los olivander. Y ese poder es inconmensurable. ¿Por qué querría alguien robar esa varita? Debo admitir que no tengo ni idea. Por lo que sé, se consideraba una especie de aventurero. Siempre metiéndose en líos. De hecho, tras su desaparición, se rumoreaba que su fantasma estaba en Hogsmeade. Después no se supo mucho de él. Pero por lo visto, su espíritu aventurero pudo con él. Tal vez creía que la varita tenía algún poder especial. Simplemente por su importante linaje. ¿Cómo se subestima el arte de la fabricación de varitas? Echaré un vistazo. Me ha dado información de sobra para seguir. Ah, has traído esperanza al corazón de este viejo fabricante de varitas. El profesor Fig tenía razón. Eres notable. Las estatuas que dijo el señor olivander estarán arriba entre las lechuzas. ¡Rebelo! Hola, lechuzas. Estoy aquí para ayudar a un amigo. A ver, ¿y esas estatuas? ¡Acción! Voy a seguir buscando esos tiradores. El encantamiento convocador servirá. Parchas vacías. Con el tamaño para grajillas. O para estatuas de grajillas. ¡Acción! No veo estatuas. Ya me lo quedo yo. Gracias. ¡Acción! ¡Qué agradable sorpresa! ¡Rebelo! ¡Acción! 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 A los pájaros no les asustan las alturas. Debería buscar más arriba. No veo estatuas. Esto me irá bien. Nada. Voy a seguir buscando. ¡Legió! ¡Acción! No veo estatuas. Ya me lo quedo yo. Gracias. Nada. Nada. Qué agradable sorpresa. Voy a seguir buscando. Un mapa. No parece tener relación con las páginas desaparecidas. Por ahora me lo quedo. No. 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 Muy bien. ¿Qué está pasando? ¿Es cierto? ¿Alguien ha resuelto mi enigma después de tantos años? Bien hecho. Buenas noticias. Si tienes algo que ocultar, has dado con el sitio perfecto. Richard Jackdow, a tu servicio. ¿Richard Jackdow? El señor Ollivander tenía razón. Quiere recuperar su varita familiar. ¡Santo cielo! Había olvidado la varita. Te aseguro que no la llevo encima. Estoy casi seguro de que se me cayó cuando me decapitaron en aquella cueva. Fui un insensato al seguir ese mapa. ¿Qué mapa? En realidad es ridículo. Lo encontré en unas viejas páginas amarillentas que Peeves había robado. Quería impresionar a una chica, pero esa es otra historia. Así que robó una varita y siguió un mapa de unas páginas que le quitó a Peeves hasta su perdición. Es raro oírlo tan reducido al absurdo, pero sí. ¿Por qué tanto interés por una varita vieja? En realidad es cosa de Ollivander. Yo busco las páginas. ¿Podrían estar con la varita en la cueva? En efecto. Tengo una idea. ¿Por qué no nos reunimos en los límites del bosque prohibido? Será un placer enseñarte dónde encontrarlas. ¿Cómo es posible robarle a Peeves, un poltergeist? No le robé las páginas a su forma fantasmal. Las encontré entre la destrucción que deja a su paso. Tiene afición por romper cosas, libros, botellas, armaduras... Todo lo que cause el más mínimo caos. Dudo que sepa que han desaparecido. Creo que ya sé cómo murió, pero... ¿Quién fue el responsable? Estaba echando un vistazo y de repente noté una brisa fresca. Después sentí, bueno, que me habían quitado un peso de encima. Eso es todo. Así que si vas a la cueva, prepárate. No puedo decirte para qué en concreto, pero creo que eres perspicaz. Cuidado con la brisa. ¿Por qué robó la varita de la familia Olivander? La familia repetía lo especial que era. Así que la cogí. ¿Cómo resistirse? Por desgracia no era lo bastante especial como para salvarme el cuello. Quise devolverla en cuanto descubrí que solo era especial por motivos sentimentales. Pero, como ves, no tuve la ocasión. Si es la única manera de conseguir esas páginas, nos vemos allí. Si no te importa ver, bueno, mi esqueleto decapitado, la varita y las páginas son todas tuyas.